La Guía del Pipián es el nuevo libro de cuentos para niños de María López Vigil, que se presentó la tarde de ayer en la Universidad Centroamericana y que ya está disponible en librerías de todo el país y en la Fundación Libros para Niños. Y para conversar sobre esta publicación se encuentra con nosotros su autora, María López Vigil. María, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Qué bonito, ¿verdad? Está precioso la edición del libro y primero quiero preguntarte, ¿qué es la Guía del Pipián? ¿Cómo se la presentás a una persona? La Guía del Pipián es una historia mágica. Guayo y Nayita van a un campo de pipianes mágicos y descubren que en la Guía del Pipián hay lo que tú y yo y tanta gente ha visto, el túnel del tiempo, la máquina del tiempo. Según como agarren la Guía, ellos pueden ir al pasado, al presente y al futuro. Y en la Guía, como el campo es mágico, en la Guía actúan también y les dicen qué hacer Tío Coyote y Tío Conejo. En el campo mágico están los de siempre. O sea, estás apropiando de estos personajes tradicionales y los estás poniendo a trabajar con tu objetivo. Claro, y mi objetivo es mostrarle a los niños y también a los adultos y a las niñas que el pasado de Nicaragua nos tiene que llenar de orgullo y aparece muy dorado, que el presente de Nicaragua nos tiene que preocupar mucho y aparece como un hoyo negro. Tal vez alguno me dice, ¿cargaste las tintas? Sí, las cargué. Y ahí está en ese hoyo negro cuando ellos llegan al presente. Pero lo que más importa en el libro es que la Guía los lleva al futuro. El futuro los hunde en un azul azulísimo. Y en ese azul azulísimo ellos sueñan, imaginan y saben cómo va a ser la Nicaragua del futuro. Más que en otros libros tuyos percibo aquí cierto afán didáctico. ¿Eso correcto? Sí, pero didáctico no es la didáctica como se entiende, ¿verdad? Te lo meto con cuchara, te lo digo serio, te lo digo políticamente correcto. No, al estilo María. Es un juego. Tío Coyote y Tío Conejo juegan entre ellos también. Y sí, hay el afán. Esa es mi expectativa, mi esperanza. Que la gente adulta, padres, madres, maestras también, que puedan acceder a ese libro, lo utilicen para discutir con los niños sobre la realidad. Mirá, Juan Carlos, hay una forma de entender a los niños como esto no se les debe decir, aquello no se les... El impulso, me da la impresión que el impulso natural de los adultos es proteger a los niños de la realidad. Exactamente. En lugar de introducirlos en ella. Introducirlos con humor y con espíritus críticos. ¿Por qué los adultos tienen ese afán de proteger a los niños de la realidad? Tal vez porque tienen miedo o porque su niñez no fue buena. Yo tengo a veces la hipótesis de que la niñez de mucha gente en Nicaragua no fue buena. Entonces no saben identificarse con la niñez. Yo con todos los libros que he escrito, algunos son... Porque a los niños hay que hablarles de enamoramiento y los dientes de Joaquín son un niño enamorado, como sufre. No hay que meterles miedo. Las cinco noches arrechas es para recuperar los miedos de Nicaragua, los miedos tradicionales. A los niños hay que hablarles también de la realidad. Hay que hacerles analizar la realidad. Y por ejemplo, yo pienso que alguna gente dirá, no, 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 eso no. Yo digo, sí, 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 ¿por qué no probamos? Justo por eso es que debemos hablarles de esas cosas. Exactamente, para que ellos puedan enfrentar la realidad. Ese libro es para eso. Para que se sientan orgullosos del pasado, enfrenten la dura realidad que hoy tenemos y sueñen. Es una convocatoria a soñar un futuro diferente. El libro está ilustrado siempre por tu hermano Nibio López Vigil y también por Lonnie Ruiz Gómez. Y también por tres fotógrafos. Es lo que te iba a preguntar. Creo que es la primera vez que tus libros, que las ilustraciones de tus libros incluyen fotografías y las mezclan con ilustración tradicional. Sí. ¿Qué perseguían ustedes al hacer esto? Hacer una cosa diferente, como el texto también es muy diferente, como no es un argumento del clásico argumento. Entonces empezamos a innovar, pero eso nos ha llevado un montón de años, Juan Carlos, y esto empezó casi hace 10 años y nunca terminaba, ¿verdad? Celeste González, Pascal Chaput y Sergio Cruz pusieron su fotografía. Las de Celeste son muy importantes porque es toda la pipianera. Se fue a retratar hojas de pipián, flores de pipián, pipiáncitos. Y la mano mágica final es de una costarricense, Priscila Cotto, que fue la que entendió el libro y le dio el... Ella hizo el montaje final de las imágenes. Final, final, con manos mágicas totalmente. Es también una obra más de libros para niños. Y yo, mi sueño es que este libro llegue a los niños del Tumaladalia, a los niños de Rancho Grande, porque ahí tiene un rincón de cuentos, en ese lugar especial de Nicaragua, que ha logrado torcerle el brazo a una minera tan importante, de una forma pacífica. Ahí está un rincón de cuentos. Sueño con que eso llegue a esos lugares de la Nicaragua más empobrecida y les ayude a pensar, a tener esperanza. ¿Querés infundir, digamos, en los niños el interés por preservar al medio ambiente? ¿Ese es uno de los objetivos de este libro? Sí, pero hay como tres imágenes del futuro. Una es, si la patria es pequeña, uno verde la sueña. Y es una imagen, diríamos, de cómo mejorar el medio ambiente. Pero también, si la patria es pequeña, uno sabe a la sueña. Y es cómo mejorar el mundo del trabajo, el mundo del desarrollo, el mundo de la producción. Pero si la patria es pequeña, uno alegre la sueña. Cómo mejorarían las relaciones humanas en Nicaragua, ¿verdad? Y son tres imágenes de un futuro, yo no diría idílico, realista. Lo podemos construir. ¿Cuál es la edad, no quiero decir apropiada, pero a qué edad particular le está escribiendo con este libro? De ocho a cien años. ¿De ocho a cien años? Sí. También a vos. ¿Puedo leerlo yo? Puedes leerlo tú y yo espero que lo disfrutes, ¿verdad? De ocho a cien años va. María, ¿dónde puede encontrar la gente el libro? Entiendo que en Ispamer, en literato y especialmente en la librería especializada en literatura infantil que tiene libros para niños frente al Canal 12 por Bolonia. Ahí lo pueden encontrar. Y me gustaría que provocara debate, que provocara una cierta discusión. María, enhorabuena por esta publicación extensiva a todos tus colaboradores. Y ya saben entonces, la guía del pipián, el nuevo libro de María López Vigil, una hermosa edición en pasta dura, está disponible en Ispamer Literatos y en la Fundación Libros para Niños.